La Bala Bailar 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 Puebla de Lisboa Todos aplodiendo, todos aplodiendo, todos aplodiendo, el que trae sombrero, ya te vi, el que trae sombrero, ya te vi, el que trae sombrero, el que trae sombrero, a ver que pasa con esa gente que no está bailando, a ver que pasa. La bala va a bailar, la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas te la puedes disparar. La bala va a bailar, la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas te la puedes disparar. Todos los abuelitos, todos los abuelitos, los que son abuelitos, los que son abuelitos, todas las solteras, todas las solteras. Ahora los solteros, ahora los solteros, los que están casados, los que están solteros, los que están solteros, todas las morenas, todas las morenas. Ahora las güeritas, ahora las güeritas, a ver que pasa con esa gente que no está bailando, le vamos a poner tachas. La bala va a bailar, la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas te la puedes disparar. La bala va a bailar, la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas te la puedes disparar. La bala va a bailar, porque si no va a bailar, porque ella no está asombro, la niñas. Todas las galludas, ahora los pelones, ahora los pelones, las que traigan colas, las que traigan colas, las que traigan colas, las que traigan colas, las que traen cuanaches. Ándale pues, seguimos, ánimo, báinale. La bala a bailar, la bala a irla, tienes que bailar, porque si no la bailan, te la puedes ver. La bala a bailar, la bala a bailar, tienes que bailar, porque si no la bailan, te la puedes ver. La de vestido rojo La del vestido rojo, la del vestido rojo, la del vestido negro, la del vestido negro. Las que traigan pantalón, las que traigan rojo, las que traigan verde, las que traigan negro, las que traigan blanco, las que traigan rosa. Las que traigan rosas, los que andan naco, otros, ándele, ándele, los que hagan, los que hagan. Ándele pues, báilele. La van a bailar, la van a y la tienes que bailar, porque si no la bailan, te la pueden disparar. La van a bailar, la van a y la tienes que bailar, porque si no la bailan, te la pueden disparar. El que trae sombrero, el que trae sombrero, los tribaleros, los tribaleros, a bailar la bala. El manicero, a bailar la bala, a bailar la bala. Las que traigan cola, las que traigan cola, las que traigan pelis, las que traigan pelis. Todas las niñitas, ándele, 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 ándele. Todas las niñitas, todas las niñitas, todas las niñitas, los que traigan pelis. Nos vemos en la próxima, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos!